Los bajos salarios han sido uno de los factores que han incidido que trabajadores de diferentes sectores laborales del país se han visto en la obligación de emigrar dentro y fuera del país, por lo que esta situación está dejando efecto tanto positivo como negativo, dijo Miguel Ruiz del sector Zona Franca. La migración interna desde la perspectiva laboral, trabajadores y trabajadoras del campo que vienen a la ciudad a buscar una alternativa de empleo y que dejan sus actividades normales de producción agrícola por una producción industrial. Entonces, por un lado es positivo porque los niveles de vida y de ingresos mejoran de estos trabajadores estando en una industria en la ciudad, pero por otro lado nos dejan de alguna manera desprotegida la producción agrícola, fundamentalmente lo que tiene que ver con arroz, café, legumbres, etc. Ese es un tipo de migración que tiene afectaciones por un lado positivo y por otro lado negativo, pero está también la migración externa, que son trabajadores y trabajadoras que buscan otras alternativas de empleo fuera del país. Y esto sucede todos los años, entonces, y vemos que miles de ciudadanos nicaragüenses, obreros y obreras, tanto de la ciudad como en el campo, buscan nuevas alternativas de empleo y comienzan a buscar esos empleos, primero en el área centroamericana, principalmente Costa Rica, El Salvador, Guatemala, inclusive Panamá, y después hacia otros países como Estados Unidos y el mismo Europa. Ruiz expresó que la migración afecta al país ya que la mano de obra que está migrando es la más calificada. Normalmente las que están migrando son la mano de obra más calificada, más tecnificada o con mayor nivel de experiencia y en ese sentido hay una exposición también de esta mano de obra cuando sale fuera del país a distintos tipos de peligros, ¿verdad? De perder la vida, de agresiones, de asalto, de robo, de violación, ¿verdad? Entonces hay mucha inseguridad y esto realmente es una situación que hemos hablado con nuestras autoridades, con el Ministerio del Trabajo, con migración, etcétera, para ver qué niveles de protección le vamos a dar a esta migración que se da desde la perspectiva interna y también externa. Noticias 12, Darlen Tellez.